Fue electo como presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador el diputado Norman Quijano del opositor partido ARENA, principal fuerza política en el Parlamento tras el rotundo triunfo de la oposición en las elecciones legislativas recientes en la que la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria, sorprendiendo al partido de gobierno, el FMLN, que ahora tendrá que enfrentar los contrapesos de sus opositores. Van a encontrar un presidente dialogante, un presidente dispuesto a concertar, a adquirir compromisos siempre que beneficien el bien común. Así es que no es una vendetta esto, sencillamente lo que estamos buscando es agilizar la toma de acuerdos, comprometernos con una agenda, que es lo más importante, no es el hecho de ostentar el sillón del presidente de este órgano del Estado, sino que estar comprometido con una agenda país. Entre los retos del nuevo directorio legislativo está fortalecer el marco legal de lucha contra la corrupción, impulsar un plan fiscal para que El Salvador no vuelva a caer en impagos de sus compromisos de deuda y también resolver el caso de la legislación anti-aborto en El Salvador. El compromiso es que a partir del próximo año mínimo le vamos a bajar al presupuesto de la Asamblea Legislativa el 5% y así sucesivamente hasta terminar la legislatura, para terminar con un ahorro al final de la legislatura de un 15%. La sociedad civil también pide a los nuevos diputados más transparencia en su gestión, reducción de gastos de representación y limitación de viajes al exterior, además de la reducción de la tramitología gubernamental.